Una de las plataformas más grandes en el mundo en lo que se refiere a la distribución de anime está asociándose con una de las escuelas más importantes de Japón que se encarga en la formación de nuevo talento dentro del ramo de la animación y también del entretenimiento. ¡Analicemos! ¡Analicemos! Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de una asociación muy interesante que en estos momentos se está llevando a cabo y que Crunchyroll es parte de ello junto con la Amusement Media Institute están uniendo fuerzas para realizar nuevo contenido de anime y también Crunchyroll está ofreciendo becas para los estudiantes dentro de este instituto. Vamos a desarrollar este artículo que dice Crunchyroll, la empresa de distribución de anime más grande fuera de Japón se embarcó en un proyecto de apoyo educativo para anime y juegos japoneses. El 7 de agosto pasado, Amusement Media Institute, que se dedica al negocio educativo en el campo del entretenimiento, anunció que firmó un sistema de becas especiales Crunchyroll, una asociación entre Crunchyroll y el sistema de becas del Japón. Crunchyroll proporcionará una extensión de matrícula completa durante dos años a un estudiante del departamento de animación de 3DCG y el departamento de animación de juegos de la escuela. Los estudiantes candidatos a esta beca serán seleccionados a través de un examen que tendrá un objetivo específico. El sistema de becas es para Crunchyroll para descubrir creadores prometedores con potencial y contribuir al desarrollo de la industria de la animación a través del apoyo educativo. Para el AMG y Crunchyroll les preocupa que si bien el anime japonés está ganando atención en todo el mundo, la escasez de creadores en los sitios de producción se está convirtiendo en un problema. Se decidió esta prueba como una forma de ayudar a atraer excelentes creadores al mundo. Crunchyroll es la plataforma de distribución de anime japonés más grande del mundo para mercados extranjeros. En los últimos años también ha participado activamente en la realización de obras originales para su plataforma. Es muy importante lo que Crunchyroll en estos momentos está realizando, ya que hoy en día hay una escasez muy pero muy peligrosa de animadores y aún más cuando en estos tiempos la demanda por anime se ha incrementado mucho en los últimos años. Esta iniciativa por Crunchyroll va a ayudar a que esa escasez de animadores se vaya reduciendo poco a poco ya que nuevo talento va a ir ingresando a la fuerza laboral dentro de estudios de animación en Japón y de esa forma traer sangre nueva y también al mismo tiempo innovación y nuevas ideas frescas que puedan contribuir al desarrollo de nuevas historias y de nuevos procesos dentro de un estudio de animación. Además que esta es la meta que Kung Gao, el antiguo gerente general, quiso para Crunchyroll desde su creación. El deseo que Crunchyroll pueda ayudar a las personas en el equipo creativo de los estudios japoneses de animación a través de las suscripciones de sus usuarios, ya que una gran parte de ese dinero de los suscriptores es destinada a los creadores y estudios de animación en Japón. Vamos a ver qué más dice este artículo. AMG se estableció en 1994 como una escuela de educación especializada en el campo del entretenimiento. Se organizarán una variedad de cursos como anime, juegos, personajes, ilustraciones, manga, novelas y actores de voz. Actualmente también están considerando el establecimiento de una universidad profesional. En el departamento de animación hay animador, director principal y productor principal. Esta es una movida muy interesante por parte de Crunchyroll ya que ayudará sin duda alguna a la formación de nuevas personas que puedan aportar en la realización de nuevo anime que se vaya a realizar en el futuro. Aquí vamos a dar un vistazo primeramente a lo que es esta escuela, la AMG School. Y que como ustedes pueden apreciar un poco, si es que la pueden ver de forma correcta, aquí pueden ver una animación donde ven sus instalaciones, donde ven a gente trabajando y realizando nuevos proyectos de animación, innovaciones, estudiando nuevas posibilidades. Es una escuela muy, muy interesante, sin duda alguna, establecida para ese propósito de poder brindar nueva sangre para todos estos estudios de animación que hoy en día están en una crisis por falta de animadores y por falta de equipo creativo que demuestre que pueda cumplir con las expectativas de cada estudio de animación. Aquí vamos a hablar un poquito de Naoyoshi Yoshida, que es el fundador de Amusement Media Institute. Él dice, Amusement Media Academy ha cumplido su 25 aniversario en 2019. Él dice, hemos preparado un entorno educativo para la realización de la colaboración entre la industria y la academia de educación práctica en el trabajo, basado en la filosofía educativa desde nuestra fundación, de que el sitio de producción es el mejor sitio educativo. La cooperación entre la industria y la academia se define, este instituto no es simplemente una cooperación entre la industria y la academia, que simplemente coopera con las empresas. Hemos creado un departamento de producción único dentro de la universidad donde los estudiantes, la academia y las empresas trabajan juntos para crear obras y el instituto ha construido un sistema que les permite crear sus propias obras. Este sistema brinda a los estudiantes la oportunidad de mejorar su educación y sus ganancias en la práctica, su propio estado y conectarse directamente con el empleo y el debut. Para seguir desempeñando un papel activo en la primera línea incluso después de graduarse y convertirse en profesionales, hemos construido un sistema que nos permite participar en el trabajo de colaboración entre la industria y la academia de esta escuela en cualquier momento y continuamos para apoyar durante mucho tiempo, esta es una fuerza única que esta escuela no se puede encontrar en otras escuelas. El atractivo del entretenimiento es que puede hacer que la gente sea feliz, inspiradora y valiente. Quiero que se sienta gratificante y trabaje como profesional en dicha industria. Amusement Media Institute, junto con su historia y logros, continuará apoyando a los estudiantes actuales que buscan hacer realidad sus sueños y a los graduados que ya están activos en el campo. No terminaremos nuestros sueños con sueños. Hemos tenido aquí una declaración muy interesante por parte de Naoyoshi Yoshida sobre cómo se realiza el tipo de trabajo en esta escuela de entretenimiento allá en Japón. Se enfocan en varios aspectos muy importantes, tanto en el campo de los actores y actrices de voz, se enfocan mucho en la animación, se enfocan mucho en la innovación y las capacidades propias de cada persona que entra a esta escuela. Lo más interesante de esta declaración también es que ayudan mucho y colaboran con las empresas allá en Japón. Y la colaboración con Crunchyroll es una demostración muy clara que esta escuela quiere brindar siempre lo mejor de lo mejor a las empresas que buscan entretenimiento y que siempre buscan que las personas se sientan felices y puedan encontrar momentos de inspiración con la animación o los trabajos que estas personas que realizan en esta escuela puedan llevar a cabo. Aquí ustedes también pueden ver un poquito en esta parte del menú donde pueden ver un poco sobre la información de esta academia y la facilidad con las cuales los estudiantes pueden conseguir empleo en el momento de su graduación. Es muy interesante como esta escuela opera ya que la demanda por entretenimiento, en este caso de anime, ya se ha vuelto muy grande y la verdad yo creo que ellos van a ayudar mucho a todos sus estudiantes para que puedan seguir adelante y puedan contribuir a la industria ya que prácticamente se ha vuelto en una de las exportaciones más importantes que Japón nos ofrece hoy en día. Este instituto muestra mucho interés en la formación de nuevo talento para que los estudios de animación en Japón siempre cuenten con personal creativo que pueda cumplir con sus expectativas para la producción de anime. El Amusement Media Academy está además consciente del rápido crecimiento de la demanda por anime a nivel mundial lo que ha provocado que también los estudiantes se preparen aún más para los futuros desafíos que los estudios de animación en Japón tendrán que enfrentar para la creación de contenido atrayente para el público extranjero. Ahora vamos a analizar también el por qué Crunchyroll ha decidido optar tener una asociación con esta afamada escuela en Japón. Como ustedes pueden aquí apreciar, esta escuela se especializa en varios ramos que entre los cuales se encuentran el desarrollo de juegos tiene un departamento de animación, tiene un departamento de diseño de personajes también tiene un departamento que se especializa seguramente en el diseño y realización de manga también tiene un departamento especializado en la realización de novelas y también tiene un departamento en el cual se especializa en la formación de actores de voz lo que nos hace notar que esta es una escuela bastante completa y que forma a toda persona que busca alguna de estas carreras formarse y obtener nuevos conocimientos y de esa manera poder tener las habilidades necesarias para poder ser una persona de mucho éxito en un mundo tan competitivo como lo son tanto de los videojuegos, el anime, el manga y también el de las novelas pero sobre todo también debemos destacar el departamento de formación de actores de voz esa si es una carrera muy competitiva y solo los mejores van a poder sobresalir en esa rama artística vamos a ver también aquí algunos de los graduados de esta escuela aquí podemos apreciar por ejemplo a un desarrollador de juegos que se llama Toshihiro Obata el cual ha trabajado en los juegos de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eve él ha sido un programador y también ha sido una de las personas encargadas de poder llevar este juego a su desarrollo aquí tenemos también el director de un juego para la empresa Arc System Works que es Daisuke Ishiwata que se graduó en 1996 y trabajó en el juego de Guilty Gear y también tenemos aquí a una persona que ha trabajado en el estudio WIT que como todos ustedes saben este estudio de animación ha realizado las series de Shingeki no Kyojin Kabaneri of the Iron Fortress entre otros y esta escuela nos está demostrando a través de todas estas personas que hemos mencionado que han trabajado para estudios reconocidos de animación y también han tenido experiencia en el ramo de los videojuegos ahora se entiende por qué Crunchyroll tiene mucho interés de formar e incentivar y mejorar la industria del anime dando oportunidad a nuevas personas en el ramo de la animación para que puedan contribuir en la creación de nuevos trabajos en las series que se vayan a estrenar en el futuro esto es una asociación muy interesante por parte de Crunchyroll y la Amusement Media Academy de esta manera los estudiantes podrán esforzarse no solamente para el desarrollo de una nueva animación para las próximas producciones de anime que vayan a desarrollarse en los próximos años sino también para crear un mejor ambiente laboral para los animadores y también mejor remuneración económica por su arduo trabajo y digno de admirar por la dedicación y amor que tienen en la realización de este arte como es la animación muy bien esto ha sido todo por este video aquí en Seishun Power por favor díganos en la sección de comentarios que es lo que opinan de esta sorpresiva asociación que tiene Crunchyroll con esta escuela japonesa donde se forman nuevos animadores y otros ramos del entretenimiento por favor déjenos sus opiniones en la sección de abajo para que nosotros podamos interactuar con ustedes y así también ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y nos sigue todos los días queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos se despide de ustedes Iván, adiós